Hola chicos, soy yo, Minnie Mouse. Alguien muy especial cumpleaños hoy. ¿Quieren saber quién es? Suelen los ojos y abranlos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Isabela! ¡Sí! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Isabela! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga muy bien! ¡Que los siga muy bien! ¡Hace el año que has vividido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Cumpleaños feliz, que lo vuelva a cumplir Que nos diga tu viento ante el año 10 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Gracias!